Hoy he venido a ver la Montaña Artificial del Retiro, o Montaña de los Gatos, que en los últimos meses ha sido objeto de una restauración integral y ya se puede visitar después de 19 años clausurada. La montaña es uno de los caprichos, construido a principios del siglo XIX por deseo de Fernando VII para divertimento de la familia real. Tenía en la cima un castillete que ya no existe. La montaña está hueca, la entrada se hace por la base donde hay una fachada de color rosa con tres puertas. Las puertas de los lados tienen arcos apuntados y están decoradas con azulejos que representan una sirena y un tritón. Otros paneles de azulejos situados más arriba muestran seres imaginarios y motivos de las artes, como la paleta de pintor que hay en el óculo central. Por una galería abovedada se llega a una sala circular. El recinto se va a utilizar como sala de exposiciones, uso que ya tuvo después de una primera restauración que se hizo en la década de 1980. Ahora se exponen fotografías antiguas y actuales de la propia montaña. En el punto más alto de la sala hay una cúpula de cristal. De la sala arrancan más galerías. En una de ellas se muestra un viaje de agua de fecha anterior a la construcción del Parque del Retiro, que se ha encontrado durante la restauración. A media altura hay una ventana, que da a una galería superior. La montaña tiene senderos de tierra bordeados por piedras, por los que se sube hasta la cima. Los dos senderos situados a los lados de la fachada comienzan con escalera. Pero por la parte de atrás de la montaña hay otro sendero sin ningún escalón. Las laderas están cubiertas de abundante vegetación, sembradas de flores de colores que aparentan estar distribuidas al azar, como si se tratara de un campo de flores natural. La montaña tiene tres cascadas. Las láminas de agua caen en tramos escalonados que finalmente vierten en estanques de forma lobulada. En una de las cascadas hay dos leonas de piedra. Un sistema hidráulico facilita la recirculación del agua. En donde estaba antiguamente el Castillete, está ahora la cúpula que hemos visto desde el interior. Desde fuera vemos que tiene forma de pirámide hexagonal truncada. La cúpula se apoya en una base de piedra, con escalones, donde la gente se sienta a descansar y contemplar las vistas, como pudieron hacer Fernando VII o Isabel II. Desde este mirador vemos la Torre de Valencia, que domina sobre los edificios de esta parte de Madrid. Hacia el interior del Retiro vemos la cercana casita del pescador, que era otro de los caprichos reales. También está muy próximo el conocido Templo Románico del Retiro. Una plataforma de piedra cubre los restos de una noria de agua que se vislumbran a través de una reja en el suelo. Y en una prolongación de la plataforma hay otros restos, que parecen del brocal de un pozo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides marcar me gusta y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Si además activas la campana, recibirás un aviso cada vez que publico algo nuevo. ¡Gracias!